Ingeniero Salvador Narrala, y le voy a preguntar, designado presidencial, lo que opina de lo que está pasando en El Salvador. Aquí en Honduras, ¿usted cree que el Congreso Nacional podría aprobar una reducción del número de diputados como lo acaba de hacer en El Salvador? Buenos días. Buenos días. En el año 2014, en el año 2014, con el Partido Anticorrupción, fue nuestro primer proyecto reducir de 128 a 64 diputados. Y no lo aceptaron, 2014. Este año se volvió a presentar y lo volvieron a engavetar. Es una de las cosas que nosotros sabemos que es necesaria en Honduras. Es una cantidad monumental de diputados innecesaria, totalmente innecesaria, porque ahí, salvo los del PSH, que son doctores, abogados, en fin, ingenieros, los demás no tienen una formación académica que les permita tomar decisiones respecto del futuro del país. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en que se reduzca y El Salvador nos... En realidad, El Salvador nos sigue los ejemplos de lo que hace el Partido Salvador de Honduras. Esto lo hemos pedido siempre. Lo que pasa es que, infortunadamente, en Honduras, la gente es corrupta. La gente que toma las decisiones es corrupta. Bueno, y sobre las decisiones que se han tomado en nuestro país, yo tengo que consultarle, porque usted es muy conocedor de la materia. El gobierno, en las últimas horas, ha nombrado una Comisión de Seguridad Agraria. Hay, sí, mucha aceptación por algún lado, pero hay algo de nerviosismo, por otro lado, sobre los poderes que pueda tener esta Comisión. Bueno, primero que nada, quien nombra esta Comisión Agraria es un ente que es ilegal. La nombra la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, que es un ente ilegal, como lo denuncié durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que fue quien metió esa figura en la cual los tres poderes, en lugar de estar separados, como dicta nuestra Constitución, están unidos y no solamente unidos, sino que además el Ministerio Público y además la Corte Suprema de Justicia, y tienen un jefe que es el presidente de la República. Si es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien nombre esta Comisión Agraria, la Comisión es ilegal, porque es nombrada por un ente ilegal. No sé si soy claro en eso. Sí, sí, sí. Por otro lado, el presidente de la República, si realmente tiene poder, debe ordenar el desalojo de las tierras. Y eso debe ser una decisión del Ejecutivo sobre lo que se debe hacer. Por ejemplo, decirle a los tenedores de tierras, les vamos a dar un plazo peritorio de seis meses para decirnos en qué van a utilizar la tierra que tienen en este momento ociosa. Pero lo importante para dar un buen mensaje al mundo hoy es desalojar las tierras. Y esa no debe ser una orden de una Comisión Agraria. Esa debe ser una orden del presidente de la República, que en este momento se llama José Manuel Zelaya Rosales. Don Salvador Nasralla, ¿cómo analiza este tipo de acciones con lo que ha pasado en Venezuela, digamos, o en Cuba? En Venezuela y en Cuba fue la primera medida. O sea, estas medidas que está tomando el gobierno de Honduras son medidas que copian lo que se hizo en Cuba hace muchos años y en Venezuela hace como 10 años. O sea, al final, ellos primero te cortan el pie, digamos, primero te expropian. Y después dicen, no, ahora te vamos a arreglar. Pero te vamos a arreglar de acuerdo a nuestras condiciones. Lo mismo hicieron en Cuba, lo mismo hicieron en Venezuela. Les digo a las personas, al COEP, a la ANDI, a las organizaciones que tiene nuestro país, a la sociedad civil, al CNA, a la ASJ, no se dejen engañar. Salvador Nasralla lo vivió, no se lo contaron, no es una imaginación que tengo. Lo viví en Chile, que comenzaron con eso también. Y lo hemos visto en Cuba, lo leímos de Cuba y vimos lo que pasa en Venezuela. Entonces les digo, no se dejen engañar. Aquí hay suficientes organizaciones relacionadas con las tierras, como el INAH, para mencionar alguna. Y al final, por ejemplo, en este momento te pueden argumentar que en el Consejo Nacional de Seguridad está el Ministerio Público y el Fiscal General. Hoy el Fiscal General es del Partido Nacional. Pero dentro de pocos meses, cuando ya esté funcionando este, el fiscal va a ser del Partido Libre. Porque aquí todo lo arreglan así, siempre. Entonces, eso, cuando tengan ellos la Fiscalía y el Ministerio Público, me contarán, van a perder sus terrenos. Señores, están expropiando el país. Y aprovecho para decirles que la ley de injusticia tributaria va a terminar por ponerle la tapa al pomo, a la quiebra de un montón de empresas que significan no tener empleo para la gente que me está viendo ahorita. O sea, háganle caso a un profesional. Podrán decir que estoy loco. Estoy loco de conocimientos. Tengo 70 años y experiencia vivida sobre el comunismo en Chile, el comunismo en Cuba y el comunismo en Venezuela. Es decir, ingeniero, que este sería el primer paso para la expropiación. ¿Qué deben de hacer organizaciones como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre otras? Bueno, debe haber un mapa sobre los territorios que son territorios ejidales y los territorios que son privados. Los territorios del Estado, el Estado decide sobre ellos. Sobre los territorios particulares deben estar registrados en alguna parte. Y se debe tomar por parte de la sociedad civil decisiones. O sea, si yo tengo un territorio que no se está usando para nada, bueno, que se organice para dar un plazo perentorio, mínimo seis meses, un año. Si han estado parados por 100 años esos territorios o 50 o 20 o 30 años, para ver si son territorios en los cuales se puede producir o en los cuales se puede poner a vivir la gente. Y en ese caso, si puede vivir la gente, a los dueños de los territorios se les da, se les vende, se les ofrece la posibilidad de comprárselos para que la gente pueda vivir. Hay diferentes soluciones en todas las cosas. Lo que pasa es que, al igual que en la ley de justicia tributaria y en otras cosas, hay que entender que quien toma las decisiones no es algo que representa a la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo la representamos 9.9 millones de habitantes. El Partido Libre y sus activistas representan 100.000 personas. Y no puede ser que estas 100.000 personas estén manejando prácticamente todo el gobierno. Y mire que le tengo que consultar esto de la Sisi. Al fin va a venir la Sisi a Honduras. La Sisi no va a venir a Honduras. Eso fue simplemente lo escribieron en el plan de gobierno. Pero desde que la Sisi vino acá, en marzo, y para ver si se podía instalar los primeros pasos, se le pusieron trabas. Yo estaba parte de esa comisión para entablar relaciones con los funcionarios que la vienen a instalar. Pero automáticamente fui quitado de esa comisión por el gobierno. Porque el gobierno no quiere a alguien que quiera a la Sisi. Quiere personas que sigan instrucciones del comunismo internacional para poner todo tipo de trabas. Trabas en el Congreso, trabas internacionales. Todo aquello que haga que la Sisi no se instale. Por lo tanto, como se ocupan ciertos decretos que tiene que aprobar el Congreso, que si se meten este año se aprueban el otro año, y el otro año no se reúnen porque no consiguen los votos o por lo que sea, porque los políticos, en lo que llaman negociación y voluntad política, se ponen de acuerdo para protegerse entre ellos. Entonces le dicen, ok, ¿qué es la Sisi? Pero entonces te castigo por acá. Entonces mejor vota para que no haya Sisi. Entonces yo les anticipé desde el primer año, cuando fui sacado de esa comisión en la que Naciones Unidas quería que yo estuviera, yo les anticipo que la Sisi, les anticipé, la Sisi no va a venir. Y hay un montón de declaraciones mías que oportunamente voy a publicar que no vendrá la Sisi a Honduras mientras esté este gobierno que esperamos le permita al pueblo votar. Porque con la velocidad que llevan metiendo el comunismo en Honduras, yo tengo mis serias dudas sobre las posibles elecciones que habrían en Honduras en 2025. Óigame, eso es delicado designado presidencial. Es decir, ¿de qué se ve difícil el panorama para los próximos meses, para nuestro país? Sí, porque los que están involucrados en la toma de decisiones, en la cúpula de los partidos, tienen bastantes pecados. Y esos pecados los conoce el Partido Libre, que también tiene pecados. Por ejemplo, en el Congreso son 119, más 9 del Partido Salvador de Honduras. Entonces, lo que nosotros queramos, somos minoría, somos las mejores personas, la mejor bancada. Pero hay 119 que van a defender sus intereses personales. Y dentro de los intereses personales están no ser extraditados, no ser tomados presos, no ser juzgados en los Estados Unidos. Y eso, para el ser humano, infortunadamente, cuando no hay valores, que es el gran problema que tiene Honduras. Yo crecí cuando en Honduras había valores, en los años 50 y 60. A partir de los años 82, en adelante, se perdieron en Honduras los valores. No existen los valores. Por eso, la Iglesia está protestando, por las medidas comunistas que se están implementando en Honduras y que no son otra cosa que la copia de lo que se hizo en Cuba o lo que se hizo en Venezuela. ¿Y qué podemos hacer, ingeniero? Porque, mire, lo que usted está diciendo ahorita es grave. El tema de la expropiación, el tema de que no viene la Sisi, realmente nos tiene preocupados. ¿Qué podemos hacer? Pues reclamar, reclamar. Hay varias cosas. Aquí, un millón setecientas mil personas votaron para que gobernáramos juntos a Xiomara Castro y Salvador Nasralla. Yo soy el primer designado presidencial, como el documento con el cual fui juramentado por una juez, que además fue la que juramentó a Xiomara. Primer designado. No soy segundo, ni tercero, ni designado así. Yo soy primer designado. El documento es un documento oficial. Si no vale ese documento, tampoco vale la presidencia de Xiomara. Ok, 1.2 millones de los votos de Xiomara son de personas que no están de acuerdo con la ideología comunista de extropiar y de las decisiones que se está tomando con el CAF o con la ley de injusticia tributaria o con ese presupuesto inflado de 392 mil millones de lempiras donde se recetaron, ni nadie dijo, ni pío. Cada ministro, viceministro, director, no sé cuántos miles de funcionarios se recetaron, además de su sueldo, 20 mil lempiras mensuales para gastos sobre los cuales no tienen que informar absolutamente nada. Entonces, si no entendemos lo que están haciendo esta gente, o sea, tenemos, o sea, hay que hacerle ver a Xiomara Castro y más que a Xiomara que se fue a China, pero desde acá está todo manejándolo Mel Zelaya, Mel Zelaya le da todo por escrito lo que tiene que hacer y a Mel Zelaya se lo manda el foro de San Pablo. Ellos fundamentalmente están llevándonos al comunismo, a una nueva Venezuela y somos un país, a diferencia de Costa Rica, del Salvador, de Guatemala, donde todos están corruptos los que toman las decisiones porque en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, siempre hubo un grupo de gente honesta que está metida en la toma de decisiones y esa gente fue la que metió preso a un presidente en Guatemala, al presidente Saca y al presidente Flores en El Salvador, a varios presidentes en Costa Rica, en Honduras, no, en Honduras no porque nunca va a haber voluntad política para que se castigue al vecino porque el vecino después cuando esté en el poder te va a perdonar a vos. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente a la sociedad civil, el Consejo Nacional de la Anticorrupción, las organizaciones de empresarios, la ANDI, el COEP, las cámaras de comercio de los diferentes lugares, las personas que tienen algo, les digo, van a perder su casita, van a perder su carrito. Estoy loco, seguramente que estoy loco, pero dentro de muy poco van a decir ustedes, al igual que cuando dijeron que estaba loco porque decía que Juan Orlando Hernández era el líder del narcotráfico y resultó después que en la regla tenía razón. Ahora, prepárense, no es que los quiera asustar, los estoy adurriendo porque yo lo viví, no me la contaron. Una parte, la de Cuba, obviamente la leí, pero la de Venezuela la viví, la de Chile la viví en persona. Entonces, hago un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a las iglesias, a los empresarios, a los estudiantes. Todos los días se están marchando de Honduras a las 100 personas. Antes, las 100 eran personas que estaban ni ni, ni trabajaban ni estudiaban. Hoy, de los 100 que se van del país, 50 son personas que tienen un oficio o una profesión y se van a otro país porque en Honduras no hay oportunidades. Yo, cuando hice la alianza, firmamos que iba a manejar las diferentes estructuras del gobierno, poniendo a las personas más capaces, independientemente de sus partidos políticos para desarrollar proyectos y generar empleo. 15 mil personas sin acceso a los hospitales muriéndose. ¿Y los hospitales dónde están? Si los hospitales, desde que llegamos al gobierno, nos ofrecieron ocho hospitales y hace tres meses aparecieron diciendo que los iban a construir y no empezaron ninguno. La represa la iban a inaugurar el año pasado y no la inauguraron, no empezaron. Solo son guiri guiri. Van a volver de China y China les va a ofrecer el oro y el moro. Pero, ¿cuándo van a empezar esas cosas que te ofrece China? No van a empezar. Y se pelean con su principal socio que es Estados Unidos, desde donde 30 millones de dólares al día ingresan a Honduras y eso representa el 50% de los ingresos que tiene Honduras. Y además han estado comiéndose las reservas internacionales. Claro, estoy claro que el gobierno anterior era corrupto, narcotraficante, ladrón y todo. Pero, nosotros, con una persona que sabe de economía y que sabe de negocios, que fue la gente que eligió el pueblo, el primer designado Salvador Narrala, hubiéramos tomado decisiones para empezar el negocio del cáñamo, el negocio de la ganadería, el negocio de la agricultura, el arreglo de las escuelas, el cambio de sistema de enseñanza que no se ha cambiado en Honduras y seguimos usando el mismo que trajeron los profesores chilenos de 1940. Y el año pasado que hice algunas cosas, Mel Zelaya decidió quitarme el presupuesto para que dejara de hacerlo y dejarlos en evidencia, porque los dejé en evidencia al reparar escuelas por 300 mil lempiras que ellos reparan por 6 o 7 millones de lempiras. Así que, no los quiero asustar, pero es bueno que sepan el terreno que están pisando. Gracias, muchas gracias al designado presidencial Salvador Narrala. Gracias. Muchas gracias, gracias al designado presidencial.